... Bueno pues continuamos en Pueblo Abierto, desde Arcos de la Frontera nos vamos a ir a esta otra localidad... ...Parado del Rey en esta nuestro inicio, nuestra pequeña vuelta a la normalidad... ...eh, hemos tomado las medidas oportunas como hemos venido diciendo a lo largo de este programa... ...y de los que ya estamos poniendo en marcha durante esta semana... ...y en las entrevistas hemos inaugurado un nuevo set, con un espacio mucho más amplio... ...y en el que mantenemos las distancias sociales evidentemente con los que, los invitados que tenemos... ...es cierto que podríamos haber seguido haciendo estas entrevistas y parte de nuestra información... ...pues en la distancia como hemos estado en estos últimos meses, tecnológicamente nos hemos preparado... ...y es posible y algún día incluso tiraremos de esa tecnología para hacer conexiones con nuestros alcaldes... ...con todos a través de telefonía móvil, a través de plataformas como Skype... ...pero es que también hay que sentarse para hablar de lo nuestro... ...y hay que ir dando esa normalidad siempre guardando todas las medidas oportunas... ...aquí nos quitamos la mascarilla porque si no es que es casi difícil de entendernos... ...pero porque tenemos esas distancias sociales... ...hemos eliminado simplemente un detalle, no tenemos patrocinador para el agua... ...a lo mejor si alguien quiere pues aquí tenemos el espacio... ...pero incluso hemos eliminado hasta ese detalle las copitas que poníamos entre invitados... ...que aunque se limpiaban perfectamente queremos evitar toda posible contaminación... ...que pudiera haber en cuanto a que alguien pudiera venir a este espacio... ...sin que supiéramos y tuviera la enfermedad... ...con eso quiero decir que la enfermedad está ahí... ...que hay que tener mucho cuidado... ...pero yo que me gusta mojarme os voy a decir una cosa... ...hay que vivir, hay que vivir... ...y hay que vivir con la enfermedad... ...y hay que tener cuidado... ...y aquellos que estáis asustados y que estáis esperando ese rebrote... ...que lo va a haber porque... ...ya os adelanto, también va a haber más gripe el próximo invierno que ahora... ...y son cosas que tienen que llegar porque van a llegar... ...tampoco juguemos a ser alarmistas ni ventajistas y decir en octubre... ...lo veis, lo veis, como no lo hemos tomado todo a la ligera... ...hay que vivir... ...que la soledad, la tristeza... ...todo eso también hace daño... ...y hay cosas que hay que ir retomando el pulso... ...con medidas, con cuidado... ...distancia social, cierto... ...el tema de las mascarillas, mucho cuidado... ...pero hay que vivir, hay que empezar a vivir... ...demasiados sacrificios hemos hecho ya... ...y por suerte, pues en estos momentos no estamos en números de... ...de estar tan alarmados... ...tampoco podemos hacer y llevar algunas actitudes que se ven por ahí... ...que son peligrosas para uno mismo y para los demás... ...pero tampoco vivir asustado... ...que al final... ...cada cosa tiene lo suyo y también... ...es malo, es malo andar así... ...yo parece que voy a abrir aquí y me pongo a hablar yo... ...pero aquí los importantes son nuestros invitados... ...y vamos a hablar con una invitada... ...alcaldesa... ...estrenaba cargo de alcaldesa... ...en esta legislatura, aunque anteriormente ha tenido... ...otras responsabilidades en el gobierno municipal... ...y como yo le decía hace unos minutos a Exidoro Gambín... ...no veo a la que le ha caído también como alcaldesa... ...porque, ¿quién se iba a esperar todo este jaleo? Vanessa Beltrán, bienvenida. Muchísimas gracias Antonio. ¿Quién se lo iba a esperar, no? Porque nos podemos preparar para casi todo... ...pero yo lo hablaba con nuestro anterior invitado hace unos minutos... ...¿quién nos iba a decir que no íbamos a poder movernos de casa... ...que íbamos a estar encerrados... ...que íbamos a estar en una situación así... ...en días, en días hemos asumido una normalidad... ...que nunca esperábamos que llegara. Bueno, pues precisamente ahora hemos cumplido un año... ...desde que tomamos posesión del cargo como alcaldes... ...y vaya año, ¿no? Un año en el que hemos vivido de todo... ...en el que hemos tenido que aprender... ...adaptarnos a estos cambios sanitarios... ...tan importantes para la sociedad... ...y que nos ha hecho, ¿no? Ser más fuertes y a la misma vez más decididos, ¿no? Porque día a día no hemos tenido que ir adaptándonos, ¿no? Como ya he dicho y han sido momentos complicados. Un año intenso, intenso en el que comenzábamos con muchísima ilusión... ...y en el que ha habido un desgaste importante... ...porque el ritmo de trabajo ha sido muy constante... ...pero gracias a Dios tenemos un equipo que se regenera día a día... ...y lo cogemos con fuerza para seguir trabajando por nuestro municipio, ¿no? ...por Prado del Rey. Para mí que ha sido un año intenso en los negocios... ...además de la política y todo ese tema... ...que la vive uno de otra forma desde la distancia... ...pero en los negocios... ...cuando yo me paro con mi mujer a decir... ...pues cumplimos un añito, no sé qué... ...los dos nos echamos las manos a la cabeza y decimos... ...un año nada más... ...os pasa lo mismo en el equipo de gobierno de Prado del Rey... ...tantas las cosas que se han vivido en ese año... ...que uno dice, pero ¿solo ha sido un año? ¡Qué intenso todo, ¿no? Ha sido muy intenso, la verdad... ...a nosotros el tiempo se nos ha pasado volando... ...volando, ¿no? Y siempre con la perspectiva, ¿no? ...de un futuro, ¿no? Date cuenta que esta pandemia ha paralizado a todos los niveles, ¿no? Todos los pensamientos que tú tienes, ¿no? Y que los compañeros quieren llevar a cabo... ...para el futuro de Prado del Rey... ...algo que ha impedido... ...que sigamos realizando esa línea que teníamos al principio, ¿no? ...de constante trabajo por un proyecto más concreto... ...porque no hemos tenido que centrar la salud... ...en estos últimos meses, lo más importante ha sido la salud... ...ahora tenemos que seguir trabajando para la salud, ¿no? ...para cuidar de todos nuestros vecinos... ...y a la misma vez, pues crear un proyecto económico... ...un proyecto comercial... ...un proyecto turístico, un proyecto cultural... ...que tiene que ir agarrado de la mano, ¿no? ...tenemos que aprender a vivir con este virus... ...pero tenemos que seguir dando vida, ¿no? ...y regenerar esta economía que se ha visto tan paleada... ...económicamente en el municipio, ¿no? Entonces nos queda muchísimo trabajo por delante... ...y hay que tener fuerza para llevarlo a cabo. Vamos a ir hablando de ese futuro, pero... ...en la pandemia, al margen de todas las medidas... ...que sé que ha habido muchas, de muchos tipos... ...en cuanto a los típicos de reparto de mascarilla... ...limpieza de calle, prevención en general... ...en todo espacio público... ...pero Del Rey se ha caracterizado por... ...pienso yo, desde la distancia... ...desde el confinamiento de mi casa... ...pero bueno, he seguido a través de redes... ...y también desde Canal Sierra de Cádiz, por supuesto... ...se ha caracterizado por innovar mucho, ¿no? ...por buscar siempre un puntito innovador... ...cosas que a lo mejor no cuestan dinero... ...pero que sí hay que pensarlas, hay que buscarlas... ...yo tengo ahora mismo en mente una cosa... ...que yo mismo compartí, y me encantó... ...que fue cuando en otros lugares de España... ...los sanitarios en algunos sitios... ...se estaban encontrando con gente que les decía... ...sí, sí, soy mis héroes... ...os aplaudo todos los días... ...pero por favor, vete a otro sitio que no sea... ...al lado de mi casa y... ...en Prado del Rey hicisteis lo contrario... ...colgabais carteles en la puerta de los sanitarios... ...dándole las gracias... ...ese tipo de cosas, ¿no? ...ese tipo de cosita... ...demuestra también una sensibilidad grande... ...con los vecinos, ¿no? ...bueno, está claro que los sanitarios... ...han hecho una labor encomiable, ¿no? ...y qué manera, ¿no? ...llegábamos al ayuntamiento... ...y no sabíamos cómo poder agradecernos... ...ese trabajo... ...y ese esfuerzo, ¿no? ...estar al día a día, ¿no? ...con todos ellos... ...y ellos incluso apoyándonos a nosotros... ...que es complicado, ¿no? ...cuando tú te encuentras en primera línea de fuego... ...y estás constantemente dándole ánimo a tus vecinos... ...que pronto vamos a salir... ...que hay que seguir cumpliendo... ...con las normas, ¿no? ...y para que salgamos más pronto... ...y lo menos inmune posible... ...pues una mañana... ...piensa de qué manera se le puede agradecer, ¿no? ...ese trabajo... ...y que sea un agradecimiento generalizado, ¿no? ...de todos los vecinos de Prado del Rey... ...y decidimos pues ponerle ese pequeño detalle... ...en la puerta de sus viviendas... ...para que no se olvidaran de que eran imprescindibles... ...y que no tan solo ahora con esta pandemia... ...sino en un pasado, en un futuro... ...y en un presente hacen un trabajo maravilloso... ...y que hay que agradecerle constantemente... ...ahora y siempre. Y ahí habéis estado... ...en esas medidas que decimos que son... ...bueno, pues, diferentes... ...que os han estado que la gente esté pendiente... ...y ya vais colocando a Prado del Rey en ese sentido... ...en el mapa, que es una de las cosas... ...que este pueblo siempre se ha quejado, ¿no? ...de no terminar de estar en el mapa para muchas cosas... ...y por lo menos ahora parece que está ahí sonando más, ¿no? ...parece que está ahí un poquito más en todo sitio. Bueno, es positivo, ¿no? Independientemente de que ha sido una crisis sanitaria importante... ...que todavía estamos... ...pero que tu trabajo se vea reflejado... ...en los medios de comunicación, ¿no? ...por muy pequeños detalles que sean... ...pues te hacen sentir orgulloso, ¿no? ...y en ese sentido... ...pues nos hemos sentido respaldados en todo momento... ...tanto por Canal Sierra de Cádiz... ...como por otros medios de comunicación... ...que han ayudado a que los vecinos... ...estén informados en todo momento... ...y puedan saber de todas las medidas... ...que hemos ido llevando a cabo... ...porque el confinamiento, cada uno en sus viviendas... ...y nosotros desde el Ayuntamiento... ...era difícil poderle dar repercusión... ...no solo a través de las redes sociales... ...y los medios de comunicación... ...ha hecho ese impulso, ¿no? ...que nos han venido, ¿no? ...a este equipo de gobierno bastante bien... ...de lo cual aprovecho para agradeceroslo. No sabéis lo que se nos viene encima... ...que es que nos han parado en el peor momento... ...con esto del confinamiento... ...tecnológicamente... ...cada vez vamos a mejorar en ese sentido... ...vamos a hacer una apuesta muchísimo más grande... ...por nuestros pueblos... ...porque se vean en directo... ...este año nos quedamos con las ganas de muchas cosas... ...en Prado del Rey y en otros pueblos... ...porque las fiestas, los eventos... ...pues van a volar en muchísimos sitios... ...o han volado algunos ya... ...otros están pendientes de la evolución de... ...de esta pandemia... ...en el caso de Prado del Rey... ...los eventos de verano... ...fiestas grandes y demás... ...pues igual que en todos sitios, ¿no? ...alcalde se ha habido que acostumbrarse... ...que este año... ...yo siempre digo lo mismo... ...nos vamos a quedar sin ellos... ...pero el año que viene... ...lo vamos a pillar con más ganas... ...lo vamos a coger con más ganas... ...pues sí, pues... ...hemos tenido que suspender... ...los eventos populares... ...más importantes del municipio... ...como ha sido la romería... ...de San Isidro Labrador... ...la velada de Nuestra Señora del Carmen, ¿no?... ...una fiesta de las más populares... ...y la más significativa... ...no ya tan solo para los vecinos... ...de Prado del Rey... ...sino para muchos visitantes... ...que nos acompañan en esa fiesta... ...hemos tenido que suspender... ...el cante por Serrana, ¿no?... ...una identidad cultural... ...en nuestro municipio... ...muy importante... ...pero como tú dices... ...tendremos que reinventarnos, ¿no?... ...pasamos una romería... ...en donde los vecinos se volcaron... ...y hicieron que fuera más llevadera, ¿no?... ...cada uno aportó su granito de arena... ...le dio color, le dio alegría... ...y hizo más llevadero... ...este confinamiento, ¿no?... ...sí, porque se ha vivido eso también mucho... ...en algunos barrios, en algunas zonas... ...la gente se ha puesto las pilas en adornar... ...balcones, terrazas... ...en vivirla de otra forma... ...vivirla a través de las redes sociales, ¿no?... ...parece que es lo que nos toca ahora... ...estas próximas fiestas las podremos vivir... ...con un poquito más de aire... ...se podrá tener... ...a lo mejor echar un rato con los amigos... ...en una terracita de un bar... ...cosas que no se podían hace unos meses... ...pero habrá que saborearla de una manera diferente... ...quedarán para el año que viene, esperemos... ...a partir de ahora decimos siempre... ...esperemos lógicamente para poder disfrutar de ellas... ...es que lo que ha venido... ...era complicado... ...ponerse ahora a pensar en esas cosas tampoco... ...es complicado y hay que agradecerle también... ...la comprensión a todos los vecinos, ¿no?... ...date cuenta que Prado del Rey en este caso... ...se mueve uno de los sectores más importantes... ...el atractivo turístico que tiene... ...entre ellos sus fiestas... ...y el efecto negativo, ¿no?... ...ya no tan solo a nivel económico... ...no, sino a nivel de empleo... ...pues la gente lo ha resentido, ¿no?... ...y lo va a resentir... ...entonces por ahí es donde tiene que estar... ...el equipo de gobierno trabajando, ¿no?... ...y llevando a cabo un proyecto en común... ...para que esas fiestas que hoy se suspenden... ...el día de mañana se puedan celebrar... ...con más ahínco, ¿no?... ...y reforzándolo aún más, ¿no?... ...para alimentar todo lo que hemos perdido... ...en el camino en estos meses. ...y que se quede ahí, que por suerte hemos sido una... ...una zona que eso no quita lo que he dicho hace unos minutos... ...que nuestras condolencias a todas las familias que han perdido... ...familiares en estos días, en nuestra zona... ...algunos de ellos, en nuestra zona de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...especialmente en algunos lugares, como por ejemplo Urique... ...la residencia de Urique, donde... ...y también la de Alcalá del Valle... ...donde esta pandemia se ha cerrado más con los mayores... ...no vamos a quitar... ...cuando decimos que nuestra zona no está afectada... ...una sola muerte... ...ya es una catástrofe... ...tener muchas más, pues evidentemente lo es... ...y no le quitamos importancia con eso... ...sino que por suerte... ...hablamos de que no ha sido una zona donde... ...esto ha hecho demasiados estragos en cuanto a número... ...en cuanto a volumen... ...a quien pierde un familiar, lógicamente... ...ha sido un desastre y lo ha sido. ...pero por suerte... ...no hemos vivido esas situaciones tan complicadas... ...también a lo mejor fruto... ...de toda esa responsabilidad que le hemos pedido a los vecinos... ...y que han sabido llevarlas a cabo... ...han sabido cumplir con todo... ...y perder hasta nuestra propia identidad... ...la de salir a la calle... ...la de nuestros amigos, nuestros vecinos... ...la de dar abrazos, la de darnos la mano... ...y ahora nos saludamos ahí como quedándonos de... ...¿no? ...retraídos, ¿no? ...retraídos y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? ...¿qué hago, no? ...hasta como familiares nos quedamos así. ...así... ...la verdad que esta pandemia ha traído muchísima incertidumbre, ¿no? ...nosotros por la mañana que te sonara un teléfono extraño, ¿no? ...ya te generaba miedo decir qué pasa, ¿no? ...¿qué ha pasado? ...el día que nos comunicaron que uno de nuestros primer vecinos fallecía... ...a cuenta del coronavirus, pues fue un día muy triste... ...muy triste porque, ya te digo, ha sido mucho miedo, ¿no? ...en el que todos son importantes... ...los más mayores es lo que teníamos que mantenerlos en una... ...un temor muy grande... ...en una burbuja... ...pero a la misma vez, ¿no? ...ellos tienen unas necesidades básicas que tenían que cubrir... ...y hemos intentado prestarles esos servicios... ...para que no se vieran abedrantados, ¿no? ...en ese sentido y, por supuesto, darles ese cariño y esa alusión, ¿no? ...porque ver todas esas noticias en los medios de comunicación... ...también han sufrido un desgaste psicológico importante, ¿no? ...y ahí han estado los vecinos... ...han estado las trabajadoras de ayuda a domicilio... ...han estado los voluntarios dando la cara día a día... ...para que no sufrieran ninguna pérdida, ningún desgaste a ningún nivel... ...ha estado Protección Civil, la Guardia Civil, la Policía Local... ...y ha estado este equipo de gobierno, ¿no? Creo que todos los vecinos y a nivel general hemos estado todos a la altura de las circunstancias... ...pero dejar a un vecino atrás es duro y es triste para todos, ¿no? Y mucho más para la familia en las circunstancias, ¿no? Ya no solo los que han fallecido por coronavirus, sino en rasgos generales... ...los que han fallecido por otras cuestiones y que no han podido despedir... ...a esos familiares de la manera que les hubiera gustado y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando un fallecido de algún familiar se nos va, estamos acostumbrados a darle calor, a arroparlo... ...y en estas circunstancias se han tenido que ver muy solos... ...y hemos intentado apoyarlo desde la distancia, pero han sido momentos muy complicados. Es duro, es duro y qué duda que no se nos va a olvidar, que más que menos hemos pasado trances por trances similares... ...aunque no tenga que ver con el coronavirus, no se entienden las medidas, no se entienden las distancias... ...porque es que nosotros somos así, somos así. Entonces vivir un momento como ese y vivirlo con distancia, que anota las puertas de un cementerio... ...para despedir a tu familiar, son momentos muy duros. Yo lo he vivido en un familiar cercano, muy cercano y me tocó quedarme detrás de una reja... ...y es complicado, es muy complicado. Muy complicado. El mismo día que Julianguita murió mi familiar. Cualquier día me meto a comparar cómo fue uno y otro entierro. Porque no hay clases, no hay clases. Todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. Unas cuantas diferencias hubo, igual cualquier día me pongo a compararlas. Bueno, vamos a dejar esta cuestión. Por suerte hemos empezado a salir. ¿Para del Rey está recuperando ese aire, alcaldesa, o está costando? Se está viendo que todavía los comercios van un poquito en otra velocidad. Bueno, poco a poco, ¿no? Todo esto ha ralentizado el ritmo que llevábamos, pero ya hay un poco más de esperanza, ¿no? Los comercios tienen ganas, están dando todo de sí. La hostelería, hay sectores que están un poco más atascados, pero que vamos a salir adelante. Vamos a salir todos unidos y, por supuesto, vamos a salir fuertes. En estos momentos creo que todas las administraciones debemos estar todas a una y apoyando a todos los trabajadores y a todos los empresarios, ¿no? Para salir cuanto antes de esta crisis que ha dejado un efecto negativo importante. Pero tenemos que seguir mirando hacia el futuro, no podemos quedarnos atrás y tenemos que seguir avanzando. Para ello, pues el equipo de gobierno también ha tomado una serie de medidas, ¿no? A estos sectores económicas para que este paliamiento negativo no surta tantos efectos y puedan seguir adelante. Se van a generar puestos de trabajo en cara a un futuro, planes de empleo. Estamos con todas las ayudas sociales para que esos vecinos no se vean afectados y poco a poco, ¿no? Poco a poco ir recuperando esa nueva normalidad que tanto nos ha dejado impactados, ¿no? Pero entiendo que cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Nosotros desde la empresa llevamos negocios también de hostelería, como saben hasta nuestros propios espectadores. Y, bueno, estamos contentos porque se comienza a ver un poquito de aire, pero la nueva normalidad te dice, va bien la cosa, mira, estoy al 50%, ah, pues mira, al 50%, no, déjame terminar la frase, al 50% del mínimo que debería de estar para que fuera medio bien. Pues en esas andamos, ¿no? Hay que ir poco a poco a que esto vaya mejorando en todo. Yo soy, y mira que no lo suelo ser, pero soy tremendamente positivo en esta crisis. Y creo que si todos, si todos nos concienciamos de cuál es el camino, cómo podemos salir adelante, no va a ser tan dura. Espero que no sea tan dura. A lo mejor es que no tiene unos ganas de vivir... Bueno, yo también soy positiva, ¿eh? Yo también soy positiva y veo luz al final del túnel, ¿no? Creo que es importante y eso es lo que le tengo que transmitir a mis vecinos. Hay que levantarse con ganas, hay que levantarse con fuerza. Se van a tomar medidas para ayudarnos unos a otros y hay que seguir adelante. No nos podemos quedar chancados y, por supuesto, seguir el ritmo, ¿no? Y incorporándonos a esta nueva normalidad, pero que ni mucho menos. Hemos salido anteriormente de otras crisis importantes y saldremos de esta, por supuesto. A lo mejor es momento de reinventarnos también un poco y darnos cuenta de que comercios han estado ahí cuando lo hemos necesitado, que es importante cuidar lo local, que es importante cuidar lo de tu propio pueblo, que si vives en pro del rey, consumes en pro del rey, al final la riqueza queda en pro del rey. Unas cuantas cosas que a lo mejor con movilidad normal se nos olvidan, atraídos por grandes centros comerciales como El Lógico, y la gente del pueblo al final se va quedando un poco más tiradilla en ese sentido. Y ahora, en este momento en que no nos podíamos desplazar, hemos visto la importancia que es tener un comercio importante en nuestro barrio, tener gente que se pueda dedicar a estas cuestiones cerca nuestra, y a lo mejor tenemos que empezar a mirar por lo nuestro. Así es. Hay que apoyar el comercio local, hay que beberse las cervecitas ahora en tu pueblo. En los bares de nuestro entorno. Así es. Y por qué no, ¿no? Quien pueda acceder a echar unos días de descanso y de relaj, tenemos los alojamientos perfectos para desconectar y para relajarse, ¿no? Algunos con piscina, otros sin piscina, pero unos paisajes tremendamente maravillosos que podemos disfrutar y no nos conocemos. Si no, nos conocemos. Así que este año es momento de disfrutar de Prado del Rey, de disfrutar de nuestro entorno, y así pues ayudarnos unos a otros y que podamos seguir hacia adelante. El que se pueda de vacaciones. Yo ahora le hablo, por ejemplo, a mi vecino de Arco. Sí, que pueda, que pueda. Dice, me voy a la sierra de Segovia que no la conozco, pero si es que la de Cádiz tampoco la conoce. Si te vas a Prado del Rey, te va a costar la mitad de lo que te vas a gastar, dejas dinero en la zona, vas a echar unos buenos días, hay muchas casitas, muchos campos que la gente alquila con piscina, no sé qué, y al final estamos echando una mano a todo nuestro tejido. Luego, evidentemente, también intentaremos que vengan turistas, siempre con precaución, esperemos que desde el Gobierno Central, que es donde se tienen que tomar las medidas, se toman medidas para controlar el flujo de personas, lógicamente. Pero al final hay que disfrutar también de nuestros pueblos, si no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos. Nos hemos dado cuenta ahora, que estamos encerrados, y tú dices, ahora qué quiero, un cochazo, una gran casa. Dices, no, si yo me conformo con salir a dar un paseo ahora mismo con mi niño. Es que me dé el aire. Así es. Hemos perdido lo básico y entonces te das cuenta de que dices, qué importante es tener estas cosas, ¿no? Pues hay que apostar ahora por ellas, porque ahora podemos apostar por ellas. Ahora, vamos, es obligatorio. Yo creo que ya es como una obligación de apostar por lo local, ¿no? ¿Apostar por Prado del Rey está claro? Al final es la forma de salir, porque está muy bien, porque la globalización está muy bien, porque todo está muy bien, pero claro, cuando pueblos como Prado del Rey pierden su industria de la madera, por ejemplo, cuando la industria de la piel de Prado del Rey ha pasado su momento complicado, pues eso se nota en todo y eso debemos de ser conscientes, que no es mi vecino, que es el dueño de la fábrica de madera de allí, que se resiente, nos resentimos todos. Todos, todos. Porque es que la riqueza que se crea en un sitio, al final está en ese sitio. Así es. Nuestras empresas están muy ligadas al territorio. Esto es una cadena y hay que trabajar desde el último hasta el primero, ¿no? Tanto el sector de la marroquinería se ha visto terriblemente afectado, porque su materia prima venía de otros países que también se han visto afectados por esta pandemia y han tenido que paralizar su producción. Están ahora mismo también con los ERTE, pero poco a poco se están también regenerando, ¿no? Y están teniendo que adaptarse a trabajar de otra manera, pero ya tienen algunos pedidos, esperemos que no se paralicen, pero a la misma vez, pues al igual hablo el sector de la madera, ¿no? Tan importante también en nuestro municipio, cuando el confinamiento ha irrumpido totalmente, ¿no? Esa manera de trabajar, de ir a las viviendas, de ir a los comercios, a los montajes. Se están adaptando. Sí, porque estos van a la vivienda, a ver lo que necesita, como no necesita el tamaño. Aquí hay poco prefabricado y que montar, una apuesta por esa calidad. Cuando el gobierno daba, iba dando vía libre a las diferentes empresas, los carpinteros me llaman, Vanessa, ¿puedo ir? Le digo, todavía no puede ir, ¿no? Son informaciones que no quieren escuchar, porque claro, son trabajos que tienen que terminar, que lo han dejado a medias y, como ya he dicho, no hemos trabajado en todo momento con una incertidumbre tremenda, de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, interpretando los boletines, los decretos de viviendas. Que se puede, que no se puede, que sí, que no. Y luego entre nosotros, que aquí yo creo que los del gobierno tampoco nos ven, hoy sí, mañana no. Mañana ha sido, ha sido un caos tremendo, Antonio. En un cuarto de hora sí, ahora en el siguiente él sí era no, pero... Hemos estado, creo que los alcaldes de la Sierra no han estado más conectados en su vida, ¿no? Porque es que ha sido, esto como lo interpretamos, como lo vais a hacer vosotros, que constantemente, ¿no? Porque ha habido muchísima desinformación, ¿no? Entiendo que han pretendido hacerlo lo mejor que buenamente puedan. Yo también entiendo, y... Pero cara a la interpretación... Que está fuerte, que hasta para el gobierno es fuerte, pero es verdad que se han dado situaciones... Yo recuerdo una charla que teníamos así, entre unos amigos en redes sociales, de diferentes formaciones, les petaba, uno mismo se lo decía, ¿le habéis dicho a los alcaldes que no se puede ir con la policía a celebrar los cumpleaños? Una simple anécdota. No, no, no se le ha dicho. Solo lo ha dicho el delegado de gobierno de la provincia. El delegado de gobierno de la provincia es la voz del gobierno. No, 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 el presidente no lo ha dicho. Bueno, el presidente no, pero a los alcaldes le ha mandado una carta al delegado de gobierno. No puedes decir que no es voz autorizada. El alcalde puede decir que el gobierno le está diciendo que no. Pues se han visto esas situaciones sencillas muchísimas. Y en esto de las redes, la alcaldesa diciendo, lo siento que no podemos ir. Y por otro lado, el gobierno no dice que no, eso es cosa de cada alcalde. Si habéis hecho un escrito, si habéis hecho una carta, la habéis... Membretes selladas, firmadas por el delegado de gobierno, es una información oficial. Ha sido un poco caos en ese tipo de cosas. ...de interpretación tremendo, que muchas veces, ya te digo, una de las compañeras se ha dedicado plenamente a los boletines para hacer esas interpretaciones y que pudiéramos actuar en consecuencia, no tomar decisiones que se salieran del marco legal. Y la verdad que ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Sí, así. Yo iba a decir, nosotros que estamos relacionados con el sector de la hostelería, pero la familia de Vanessa no digo nada, son de los históricos de la hostelería. Seguimos ahora, si la nueva normalidad... Vale, puedes ya utilizar el 75% de tu aforo. Vale, las mesas a dos metros. ¿Cómo? Entonces, ¿qué aforo tengo yo de 75% si tengo que poner una mesa a dos metros de otro? Es imposible. O sea, seguimos un poquito caos en eso, pero esperemos que todo vaya... Hombre, la verdad que ha habido medidas un poco contradictorias unas con otras, pero bueno, nos tenemos que hablar... Me ha tocado a ustedes interpretar mucho, a los alcaldes, a los... Y esto pone de manifiesto una cosa con la que voy a hacer una pausa para la publicidad, pero a la vuelta quiero profundizar ese tema, el municipalismo. Que no nos enteramos que los municipios son la base de muchas más cosas de las que los gobiernos creen. Y que a los municipios les faltan perras. Es importante. Habrá casos de todo, habrá gente que diga sí, les faltan perras porque hay unos que no han sabido ni gestionar. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Habrá gente que gestione mejor, gente que gestione peor. Pero todo es mal tampoco. Y a los municipios les faltan perras a todos. Con lo cual aquí hay un problema de fondo y estructural que ahora con una crisis imagínense cuando lo van a resolver. Nunca. De momento nunca. Pero que antes o después alguien tendrá que ver. Queremos municipios fuertes y los vecinos dónde van a pedir las ayudas, dónde buscan el respaldo de sus alcaldes, dónde quieren que se les solucionen los problemas. Incluso últimamente dónde quieren que les den las mascarillas, dónde quieren que se... Los ayuntamientos, pues a los ayuntamientos habrá que darle recursos. Es importante. Nosotros hemos pasado una pandemia económica considerable. Sin recursos para poder atender todas esas necesidades pidiendo ayuda a los vecinos que se han volcado al 100%. La corporación municipal también ha aportado económicamente para poder tirar hacia adelante económicamente y ha sido todo un reto. Creo que es importante que las administraciones se vuelquen y como tú dices le den recursos suficientes para poder atender a toda la ciudadanía. Creo que en estos momentos debemos de estar a la altura y hay que tomar medidas a las administraciones locales para poder seguir avanzando y poder seguir respaldando a nuestros vecinos que no se vean en la cuneta. Es imprescindible y debe de actuar ya independientemente desde que por ejemplo desde la Diputación Provincial desde la Junta de Andalucía nos han dado algunos recursos para generar empleo que próximamente en Prado del Rey se va a hacer un plan de empleo importante el invierte social extraordinario donde se van a contratar unas 35 personas pero no debe de quedar aquí. tenemos que seguir dando empleo tenemos que seguir ayudando y apoyando porque una crisis de estas características no se acaba en un mes sino que hay que mirar un poco más allá. Es importante que las administraciones nos sentemos y estemos apoyados unos a otros y por supuesto nos faciliten recursos económicos que es lo que mueve un ayuntamiento es lo principal. Sin dinero difícilmente podamos ayudar a nuestros vecinos y ahora no es hora de hacer ningún movimiento para recaudar sino simplemente para que nos aporten desde otra administración. Yo soy de esa idea pero además un cambio no coyuntural de ahora sino estructural los ayuntamientos si queremos que sean lo que son otra cosa es que sea una oficina abierta del gobierno central en los municipios que ya ahí si lo convertimos en eso y os dedicáis a recoger papeles mandar papeles y firmar papeles y dar papeles de un sitio para otro para otras historias pero si queremos lo nuestro que son nuestros ayuntamientos con vida que sean capaces de dinamizar que nuestros ayuntamientos son y eso hay que verlo son el principal motor económico de nuestros pueblos que generan el empleo que tienen que atraer la inversión que tienen que tener capacidad para todo y que no tienen capacidad para nada entonces aquí hay un problema económico de fondo que hay que solucionar ¿cuándo? pues ayer ayer porque vamos muy tarde pero es lo que yo digo siempre hay problemas económicos en Prado del Rey hay problemas económicos en Arcos hay problemas económicos en Ubrique hay problemas económicos en Bornos hay problemas económicos en Villamartín ¿todos son malos? claro o es que hay un problema estructural hay lo que hay son muchas limitaciones un problema de financiación que viene de histórico hay muchísimas limitaciones económicas y el gobierno tiene que dar vía libre ¿no? a poder refinanciar a poder financiar a dar vida ¿no? económica es importante ¿no? es fundamental de que los ayuntamientos se endeuden pero que los vecinos no creo que los ayuntamientos tiran para adelante haciendo una estructura económica y financiera ordenada perfectamente pueden seguir para adelante Prado del Rey hace cuestión de unos meses se encuentra ya el día en la seguridad social y hacienda pero hemos tenido que hacer poco antes de la pandemia un esfuerzo económico importante Prado del Rey ha tenido que desembolsar 450.000 euros ¿no? que no los tenía para poder inaplazable ya total ¿no? de que no había manera de llegar a un acuerdo económico con la seguridad social entonces nos vemos afectados ya de por sí que ya íbamos a tener un año complicado nos viene el tema de la pandemia pues imagínate ¿no? ahora más que nunca necesitamos el apoyo de las administraciones a todos los niveles vamos a analizar vamos a analizar ese apoyo vamos a hablar de futuro vamos a hablar de otras cuestiones que afectan a Prado del Rey pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad que ya me ha ido de tiempo mucho además me lo dicen por aquí que estás pasado de tiempo unos minutitos y precisamente una muestra de eso que os digo una muestra de las empresas locales las empresas comarcales que apuestan también por nosotros para que llevemos la información hasta vuestras casas y que creo que también hay que apuntar por ellas hasta ahora ¿cuál es eso?